Me encanta como tú me miras La forma en que tus ojos brillan Si me importa que me estoy mirando bien Aunque sé todo lo que me esperas Esta noche tú y yo Y esos celos que no seguían Aunque sé que tú eres mía Yo no puedo aguantar las ganas No puedo aguantar las ganas Celoso, no sé por qué me como así Si sé lo que tú hagas por mí Si la verdad es que confío en ti Y confío en ti Celoso Te veo caminar así Y ese cuerpo y caminar sexy Lo que el cielo regaló a mí Y me pone así Celoso No puedo entender las ansias La magia y pasión aliadas Si me importa que me estoy mirando bien Aunque sé todo lo que me esperas Esta noche tú y yo Y esos celos que no seguían Aunque sé que tú eres mía Yo no puedo aguantar las ganas No puedo aguantar las ganas Celoso, no sé por qué me pongo así Si sé lo que tú has confundido Si la verdad es que confío en ti Y confío en ti Celoso, te veo caminar así Y ese cuerpo y caminar sexy Lo que el cielo regaló a mí Y así, celoso Y así, celoso Celoso, no sé por qué me pongo así Si sé lo que tú has confundido Si la verdad es que confío en ti Y confío en ti Celoso, te veo caminar así Y ese cuerpo y caminar sexy Lo que el cielo regaló a mí Me pone así Y así, celoso 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 Y así, celoso